¿Qué tal están? Abrimos viva la gente hoy. Bienvenidas y bienvenidos al programa de hoy. Miércoles se encuentra conmigo José Barragán, el abogado digital, y vamos a abrir, vamos a empezar a desmentir y a intentar estar más seguros en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Vamos a hablar sobre las estafas digitales que se realizan a través de plataformas, como puede ser, por ejemplo, plataformas de conocer a gente, Tinder, no sé si conoces tú más, me imagino que sí. José, a ver, cuéntame un poquito. Bueno, pues es verdad que estamos en un momento bastante complicado con el tema de las plataformas, en todos los sentidos, no solamente las redes sociales, sino también este tipo de plataformas que son de citas o para conocer gente con una intención un poco más amorosa que de amistad. Y se utilizan también, los ciberdelincuentes utilizan estas plataformas para acercarse a gente vulnerable y luego cometer ciertas estafas. En este tipo concreto, sobre todo en las últimas semanas, en el último mes sobre todo, me han llegado al despacho unas 5 o 6 estafas por aquí en Elche de este caso concretamente. Aquí en Elche también, en la ciudad. Aquí en Elche, o sea, aquí por la ciudad, por aquí cerca, de personas que contactan con alguien por una red social, como puede ser Tinder, puede ser Badu, por ejemplo, que aunque nos suene que es como algo más antiguo, pero se sigue utilizando, pues Grindr, todo este tipo de aplicaciones que son para conocer a gente, bueno, pues que se hacen pasar por una persona que está buscando pareja y luego ya una vez enganchan a la persona que ellos creen que tiene ese perfil para luego poder engañarlos, pues les ofrecen el tema de las inversiones en criptomonedas. Es complicado este tema porque al final ellos, tú cuando conoces a alguien, esa ilusión que te crea cuando conoces a una persona, le crees hasta... Esas maripositas en el estómago que al final te estás pillando, como alguien que te dice de... Eso es. Entonces eso se utiliza por los ciberdelincuentes o estas personas para decir, esta es mi presa, voy a generarme esa confianza que además en el tema amoroso se gana muy rápido en las primeras semanas, te crees todo lo que te dicen porque todo es maravilloso, todo es idílico, y entonces en un momento les empiezan a decir, oye, pues sabes que yo invierto en criptomonedas, oye, que yo soy especialista en esto, oye, ¿por qué no inviertes y así vamos ganando dinero los dos con vistas a un futuro? Incluso hay uno de los clientes que ahora estoy llevando, que incluso le decía a esta persona que iban a comprar una casa juntos, que así invertían y tenían... Claro, al final te hacen todo tan bonito y tan idílico que es muy fácil empezar a... Empiezas con 200 euros, 300, y ya poco a poco ellos empiezan, no, pues invierte más porque fíjate, hemos ganado 2.000, empiezan a subir cantidades, 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 y al final estamos hablando entre cantidades de 30.000 euros a 70, 80, 100.000 euros. Claro, dice la gente, ¿tiene este dinero la gente en su cuenta? Pues hay gente que sí, evidentemente, y otra gente que no, y esa gente lo que hacen es pedir préstamos a los bancos. Entonces el problema se multiplica, no solamente porque ya has perdido una cantidad, sino que además tienes que pagar a un banco, más los intereses que te está pidiendo el banco, y el banco no te va a decir, ahí te han estafado, yo no te voy a cobrar esto, yo ya te he dejado el dinero, ahora me lo tienes que devolver. Entonces la cosa se complica bastante. Hay que tener cuidado con este tipo de cosas, primero porque hay gente, estos contactos, que hay gente que no llegan a verlos nunca, solamente se contactan por teléfono, por videoconferencia, pero no llegan a juntarse nunca en persona, pero otros sí, entonces eso todavía genera más confianza todavía, pero esta gente está preparada para eso, son capaces de hacer cualquier cosa para llegar a engañar a estas personas. José, esta gente, yo hace poco vi una película que se estrenó que se llamaba El estafador de Tinder, y recuerdo un documental que era un caso real, y parece como que lo vemos en la tele y es como, a mí eso no me va a pasar, eso a mí no me puede pasar, está aquí cerquita, ha pasado en Elche, y tienes cinco casos abiertos. Cinco casos, aquí de esto de criptomonedas, el caso es muy parecido, contactan con gente por el tema de Facebook, lo que estábamos diciendo antes, Badoo o Tinder, y luego pasamos a la inversión en criptomonedas, o sea, esa estafa de las cinco que tengo aquí. Lo del timador de Tinder es igual, utilizan las plataformas de contactos, pero esta persona genera, se genera un perfil de una persona que no es, como en este documental, él hace creer que es una persona con dinero, que tiene muchos contactos en el mundo de la gente famosa, de hecho se hace fotos con ellos, porque él consigue entrar a este tipo de cosas, y entonces genera una situación tan novedosa, de que no necesita dinero, que lo está pidiendo para que estés a su lado, para que tú te unas a su nivel de vida, ¿verdad? Y esta persona en el timador del Tinder lo que hacía era generar una situación de urgencia, de oye, me han cancelado las tarjetas de crédito, oye, déjame el dinero que luego te lo devuelvo, claro, si estamos hablando de una persona que supuestamente tiene mucho dinero, ¿cómo no me lo va a devolver? Y entonces eso empieza a entrar en una vorágine que es complicado. Que llega un punto en el que hipotecas tu casa para poder vender en criptomonedas o... Sí, sí, sí. O sea, hay dos vías, una la de la estafa como tal, yo te dejo mi dinero porque tienes una urgencia y luego no me lo devuelves, y luego lo del tema de las inversiones de criptomonedas, que me parece todavía más peligroso, porque al final estás invirtiendo un dinero en algo que te están mostrando, en una aplicación que realmente no es cierta, que lo han creado, la han falsificado o la han duplicado, clonado, y te está generando, incluso tú estás viendo que te está generando beneficios, entonces tú eso te hace todavía creer que puedes invertir más. Claro, llega un punto en el que esa inversión, cuando quieres sacar ese dinero, te dicen que no puedes, que para sacarlo tienes que pagar una tasa, por favor, hay que tener mucho cuidado con eso, es como si en un banco te dicen, si tienes que sacar tus 10.000 euros del banco, te pido 15.000, es como, no puede ser, pues en el criptomonedas hacen lo mismo, de hecho, en estos casos, en uno de ellos le decían, has ganado ciento y pico millones, no sé, una barbaridad, decían, para poder sacar esto, me tienes que dar una tasa de 50.000 euros, porque te consideramos ya como VIP, y entonces para llegar a ese estatus, tienes que pagar 50.000, para yo poderte reportar lo que tú has ganado, claro, por eso piden el préstamo, pido el préstamo de 50.000, para entrar ahí, y que me devuelvan mis miles de euros o millones, eso no es real, cuando llega el momento, has invertido 50.000 en algo que no vas a volver a recuperar, en la mayoría de los casos. Porque esa persona que invierte con esa mentalidad, de que va a recuperar ese dinero, incluso que le va a duplicar, una vez se conoce todo esto, me imagino que la vida de esa persona cambia por completo, porque al final te llevas la decepción, tanto amorosa, como al final económica, porque has perdido mucho dinero, y puede ser que no lo recuperes, ¿cómo es ese proceso también? Pues es complicado, porque además llegamos a un punto complicado, en el tema de la parte de la salud mental, cuando estas personas se dan cuenta, de que han sido engañadas, esa frustración, esa sensación de, ¿por qué me ha pasado a mí esto? ¿Cómo he sido tan tonto de caer en esto? genera una ansiedad importante, que pueden llegar a casos hasta incluso autolesionarse, o suicidarse incluso, porque al final lo pierden todo, hay gente que lo pierde absolutamente todo, de hecho una de mis clientes ahora mismo, es una persona discapacitada, con una niña pequeña, que ha hipotecado hasta su casa, lo ha perdido todo, por creer en una inversión que realmente no tenía, entonces claro, ahí estamos, no solamente los abogados, para intentar ayudar en la parte jurídica de investigación, sino la parte psicológica, necesita ayuda, porque necesita volver a confiar en todo en general, y volver a recuperar esa vida, que no la va a tener, ahora mismo no la tiene, entonces estamos en un punto, es un proceso muy complicado, muy complicado. Bueno, pues al final, sacamos la moraleja en este programa, para todas aquellas personas, que estén en una situación, o que les haya podido pasar, o estén todavía sufriendo eso, que tienen que llevar mucho cuidado, ¿cómo podemos frenar esto, decir, oye, me está estimando, o cómo? A ver, en principio, yo recomendaría, no hacer este tipo de inversiones todavía, porque las criptomonedas, o el criptoactivo, no es una cosa, que todavía esté regulado, concretamente, ya está habiendo, regulaciones, por parte de la Unión Europea, que saldrán, dentro de poco, para que los propios bancos, que nosotros conocemos, puedan ofrecer, estos servicios, de moneda virtual, que es una realidad, y que existe, pero no nos podemos fiar, de personas que no conocemos de nada, de perfiles que vemos en Facebook, de cosas que vemos por ahí, porque el criptoactivo, es algo que no está regulado, por lo tanto, hay un problema, en ese sentido, no podemos confiar en nadie, nada más que en un banco, en algo oficial, en algo que conocemos realmente, que tiene una seguridad, y que te puede explicar las cosas realmente, empezando por ahí, y segundo, hay una cosa clave, si a ti te piden dinero, para recuperar un dinero tuyo, es un camino, en el que ya, hay algo que va mal, te pueden pedir una tasa, pues cuando tú sacas dinero, que te cobran una comisión, pero que comisión, te cobran céntimos, o te cobran, al final son, pero no te pueden cobrar, por sacar un dinero, que te cobren el doble, o que te pidan, por poder acceder a un sitio VIP, o poder acceder, ese tipo de cosas, tiene que, que a la gente, le tiene que saltar un poco la alarma, y lo que digo, hacer caso de las, de las entidades oficiales, de todo lo que es la realidad, ahora mismo hay que esperar, que el criptoactivo está, es una realidad, va a llegar, y vamos a, a todos seguramente lo utilicemos, pero ahora mismo, pues no confiar, prevenir, y ser precavidos en este, en este tema. Estas personas que invertían en criptomonedas, lo, ese dinero, era un falso, era una plataforma falsa, que al final llegaba, hasta el estafador, que le estaba timando, ¿verdad? Claro, las criptomonedas funcionan, en tu ingresas, el dinero en una plataforma, ¿vale? Es una cartera virtual, ¿vale? Es como si fuera un monedero virtual, que ellos generan, y entonces, esa cartera, llega a manos, de gente que no, que no es la que tiene que llegar. Que no es que estés invirtiendo, en criptomonedas realmente. Claro, tú inviertes en una, en una plataforma, como Binance, o que, que son verdaderas, que esas plataformas son reales, pero estos ciberdelincuentes, lo que hacen es, duplicar, o sea, clonar, esa plataforma, para enseñarte lo que tú quieres ver, y luego, en las carteras, estas carteras digitales, o virtuales, es donde tú metes esa inversión, ¿no? Donde tú vas guardando, esas, ganancias, que tú vas teniendo, en criptomonedas, y entonces, se van llenando, se van llenando, se van llenando, pero eso, al final, es un, es algo que no existe, es algo que a ti te están enseñando, para que tú creas, que se están llenando de verdad, pero el dinero que tú has invertido, se lo han quedado ellos, que es el dinero realmente, que tú has perdido, entonces, es una cosa bastante complicada. También, he visto, y quiero decirlo aquí también, en viva la gente, por si hay alguna persona, que le ha llegado ese tipo de mensaje, hace poco, me llegó a mi teléfono, una multa de la DGT, no sé si estás al tanto también de esto, porque yo, accedí a la página, al link que me enviaban, y la, al final, en la plataforma, como hemos comentado antes, estaba clonada, o sea, ponía DGT, parecía como fiable, eso también es falso, ¿verdad? Eso es falso, y además, lo digo muchas veces, y en todas las secciones que hemos hecho, lo he dicho, nunca se tienen que pinchar en esos enlaces, nunca, porque ni la DGT, ni entidades bancarias, nadie te va a mandar un enlace, para que entres en su página web, y si, y si te lo mandan, por algún casual, es mejor prevenir, te metes tú, en la página oficial, y ya haces la gestión, porque todos tenemos acceso, a la sede electrónica de esa página, así puedes hacer gestiones, los enlaces siempre suelen ser falsos, para eso, para que entres en una página clonada, y en el momento que tú metes tus credenciales, ellos lo están viendo, porque como es una clonada, es como si fueran, pusiéramos un espejo transparente, y entonces tú estás poniendo los asterisquitos, de tus datos, pero ellos están viendo realmente, lo que tú estás tecleando, y ellos sí que se van a meter luego, en la de verdad, con tus claves, porque al final se las has dado tú, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, DGT, paquetería, que eso ya lo sabemos todos, eso es lo que se conoce como el phishing, entidades bancarias, nunca te van a pedir datos, por mensajes o por enlaces, nunca hay que cliquear eso, nunca, porque eso es una de las estafas más recurrentes, ahora mismo. Bueno, pues hemos conocido cinco casos reales, que han ocurrido aquí, en criptomonedas, también un caso real, el mío, el de la multa esta de la DGT, que yo caí, pinché ahí, y es muy importante, verificar, chequear, que es correcto, y como ya hemos dicho, si deciden invertir en criptomonedas, que sepan que no es un mercado, que esté regulado todavía, entonces hay que tener todavía mucho cuidado, gracias José Barragán, por estar con nosotros, el abogado digital, por ayudarnos a gestionar, un poquito ese tema, que alguna vez también se nos puede escapar, y se nos puede ir liando la cosa, y acabar en una movida muy grande. Es muy importante, y ahora, por último, me gustaría decir, que ahora, con el tema de la DANA, se están creando muchos perfiles falsos, bitum falsos, páginas web falsas, como que son ONGs, o instituciones, que reciben ayuda, para luego mandarla, a las víctimas de Valencia, que tengamos cuidado, vamos a utilizar, los canales oficiales, ayuntamientos, administración pública, ONGs, que conocemos de verdad, no nos creamos cualquier plataforma, que se crea, porque realmente está habiendo estafas de esto, yo hago un donativo, y ese donativo no va a llegar nunca, llega a mi bolsillo, por lo tanto, vamos a ser precavidos, y vamos a utilizar, las plataformas, y los canales oficiales, por favor. Muy bien, José Barragán, el abogado digital, estará con nosotros, nos acompañará, durante algunos programas, del Viva la Gente, para conocer, y para que no nos sucedan estas cosas, que al final es muy importante, así que, nosotros vamos a seguir, aquí en Viva la Gente, no se engañen, porque hacemos un pequeño parón para publicidad, y volvemos. Viva la Gente, y volvemos. Pues sí, la verdad es que al final, ha venido bastante gente, a pesar de la lluvia, y del puente, y todo, hemos estado bien de gente, sí. Es una cita especial, ineludible cada año. Sí, la verdad es que sí, todos los años, ya llevamos 12 años, y cada vez, va esto, la gente me está diciendo, que lo está pasando muy bien, y les ha gustado mucho, a la que han venido alguna gente nueva, y eso, pues están contentas, porque encima de que has trabajado, y eso, pues, ves que la gente está contenta, pues, nosotras también. María, es una cita deportiva, lúdica, porque luego hay diversión aquí, pero es una cita con un fin solidario, cuéntanos realmente, ¿el objetivo de todo esto? Bueno, el objetivo, como sabéis, nosotros estamos haciendo los talleres de prevención de violencia de género, el tema de igualdad, de corresponsabilidad, los colegios, en los institutos, en las asociaciones, dones asociades, y el beneficio, es íntegramente para eso, para hacer los talleres que estamos haciendo. Este año, desgraciadamente, a lo que ha pasado en Valencia, pues, la mayor parte del beneficio, irá para los afectados de la dana, lo donaremos. Habéis tenido que hacer unos cambios, debido a los últimos acontecimientos. Sí, la verdad es que sí, estuvimos ahí, si la hacíamos o no, pero al final decidimos, mira, de no hacerla, suspender, es que una carrera, esto equivale a mucho trabajo, no sabemos qué fecha puede hacerse, y cómo devuelves el dinero a todos y todo esto, y dijimos, mira, vamos a hacerla, y mejor homenaje, que para las personas estas, que están sufriendo, es donar lo que podamos para ellas, para ayudarlas, a ver si salen un poquito para adelante, y eso, que desde luego, esto es que no se había oído aquí nunca, y estamos muy afectadas, la verdad es que estamos afectadas. Al final es unirse por una buena causa, y recaudarle, como siempre, el mayor dinero posible, ¿no?, para esos talleres, y al final también por estos últimos acontecimientos, para esos afectados. Sí, sí, los talleres, pues este año, si tenemos que hacer alguno menos, pues veremos de a dónde recogemos dinero, pero la mayor parte va donado, para los damnificados de la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque soy de aquí ¿La has animado tú a ella? Sí, la he animado yo, pero luego me ha ganado Al principio ha sido mi liebre, pero luego lo he dejado un poquito atrás Pero bueno, lo importante es que hemos acabado, así que súper bien ¿Y ahora quedaros aquí y disfrutar de la fiesta? Sí, a relajar un poco, ¿no? Comer algo y disfrutar ¿Sois de aquí de Elche? Yo sí Yo soy de Bilba, pero llevo aquí tres años en Elche, sí ¿Y qué te parece? Bueno, pues una pasada ¿Te quedas? Me quedo, me quedo, por un tiempo me quedo Es la primera vez que corremos esta carrera, porque bueno, nos hemos propuesto Correr todas las carreras que salgan en las pedanías del campo de Elche Y bueno, no podríamos faltar a esta Y sí, es la primera vez que corremos, la verdad que muy guay Muy guay Muy bien ¿Qué campan, mira, cómo ha ido? Muy bien, muy buenas sensaciones además El tiempo es agradable todavía, se puede correr muy bien, fantástico Hay unas cuantas carreras en el campo, ¿eh? Pues hemos corrido de momento, mira, corrimos en la Marina, corrimos en el Altet Hemos corrido aquí Bueno, vamos a intentar correr todas las que salgan en el campo de Elche Es nuestra meta de este año Y bueno, no podríamos no faltar aquí, ¿no? Encima, para una buena causa, ¿no? Creo que hay que luchar todos en contra de la pérdida de género Y bueno, apoyo total Además tiene ese objetivo, esta carrera como siempre solidaria Fueron de las pioneras poner este tipo de talleres en los centros educativos Y les queda este tipo de carreras para la financiación de estos proyectos No sé, la financiación para este tipo de carreras debe ser, no sé Siempre solidaria, ¿no? Y siempre apoyar todo este tipo de iniciativas Porque son iniciativas, pues desde mi punto de vista, pues fantásticas, ¿no? Porque es una buena causa siempre En cuanto a este tipo de dinamización dentro del Camp de Elche Viene muy bien, ¿no? Que tenemos un tejido asociativo, festero, cultural y deportivo en este caso Exacto, exacto Yo creo que la unión debe ser total, ¿no? Entre la ciudad y el campo Y como tú bien dices, este tipo de carreras Lo que hacen es crear lazos entre la ciudad y las pedanías Y es fundamental para una buena coordinación entre el campo y el Che ¿Vais a quedar un ratito más? Pues vamos a ver si nos toca la tele Dicen que soltean una tele entre todos los dorsales A ver si nos vamos con la tele Pero bueno, quedaremos un rato porque hay buen ambiente Y bueno, por lo menos saludar a los compañeros, amigos Y estaremos un ratillo Y muy especialmente de esta que estamos hoy, Mil Camines y una meta Vamos a comenzar con los peques hasta 7 años Los que tienen 7 años, delante Los que no, se van para atrás un poquito Hasta 7 años Bueno, si os parece, vamos ya con la siguiente carrera Bueno, ya estamos ahora con Carlos González Exalcalde, concejal del Ayuntamiento de Ilse Y experto de esta carrera de Mil Camines y una meta ¿Cómo ha ido? Bueno, la verdad es que está muy bien Es una carrera muy bien organizada En la que se le pone por parte de ese grupo de mujeres vecinales Mucho interés, mucha ilusión y mucho cariño Lo hacen todo muy bien Ha sido una mañana estupenda Mucha participación Y por lo tanto, bueno, contentos de haber podido participar un año más En una carrera tradicional por el campo de Ilse Que es muy bonita, pero que aparte tiene un trasfondo Que yo creo que hay que resaltar Es una carrera que tiene como finalidad visibilidad Visibilizar la importancia que tiene la lucha contra la violencia del género Por lo tanto, contento de participar en una prueba deportiva Que tiene una finalidad de carácter social muy importante ¿Hay que seguir apoyando a esta clase de iniciativas? Bueno, por supuesto Porque todo lo que suponga poner un granito de arena En luchar contra una de las lacras más importantes Que padece la sociedad española Creo que es importante Y si participando en esta carrera Y apoyando a este colectivo Contribuimos mínimamente A erradicar la violencia del género Creo que merece la pena Un poquito a estos tres corredores Mario Alberto Muy bien Van muy juntitos, van pegados Vamos a esperar a ese sprint final Esto no está todo terminado No está todo decidido Bueno, y aquí tenemos como cada año que no falláis Parte de las marujas aceleras ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Francés? Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué más? Ángela, ¿qué tal? Buenos días Teresa Bueno, hay una cita ineludible Nosotros colaboramos hace un montón de años Con mujeres vecinales Y con esta carrera Y siempre que nos llaman Acudimos corriendo ¿Y este año no podía ser dotado para el marujas? Por supuesto Como ha dicho mi compañero Siempre que María y sus compañeras nos llaman Nosotros acudimos a su llamada Participando en lo que podemos Para recordarle un poco a la gente Contarnos un poco ¿Qué son las marujas aceleras? Pues nada, un grupo de marujas es acelerar En vez de coger el aspirador Nos vamos de marcha Hoy la marcha tocaba aquí en el derramado Sí, hoy tocaba este Bueno, qué importantes son citas entonces como esta Bueno, la violencia de género es una lacra Que sobre todo hoy en día A pesar de todo lo que se invierte Y se lucha desde todas las instituciones Parece mentira que tengamos que estar aquí apoyando Dándole voz a todas estas mujeres Que luchan por esta, como he dicho Esta lacra que es la violencia machista Entonces allá donde nos llamen Para una causa justa vamos a estar siempre apoyando Ahora después de correr llega un poco la calma Y disfrutar del evento Evidentemente el estar todos juntos Y ahora pues esperar a las compañeras que se han llevado premio Y por supuesto estar con ellas acompañando en este momento Porque al final es una cita de correr, de ir andando y de socializar Y de convivencia Sobre todo de convivencia y de apoyo a las personas que por desgracia sufren esta lacra Todo nuestro apoyo y solidaridad con todas las personas afectadas por las terribles inundaciones de esta semana Anunciaros que una parte de lo recaudado con vuestra participación Después de cubrir lógicamente los gastos de organización Será destinado a colaborar en la ayuda solidaria Que se ha puesto en marcha a través de las asociaciones vecinales de Valencia Vamos a centrar esa colaboración con las asociaciones vecinales de Valencia Que están más cerca, la federación y la confederación Que son las que van a indicarnos en cada momento lo que hace falta Ahora mismo hay mucha solidaridad en todos los pueblos Pero esto va para largo Y hay que ir haciéndolo poco a poco Y según las necesidades de las personas En relación con la carrera Agradecer a la Concejalía de Deporte Y a todo su equipo por su inestimable colaboración Gracias como no a la Policía Local Y a Protección Civil Que cada año con su trabajo, coordinación y cariño por esta carrera Hacen que se celebre de forma segura También a las empresas patrocinadoras que aparecen en nuestro cartel Que no las podemos mencionar ahora a todos Y por supuesto a todos los corredores y corredoras Y las personas que habéis hecho la caminata Porque sin vuestra participación Y sobre todo vuestro compromiso con el objetivo de esta carrera Esto no sería posible Para ese dorsal 699 ¡Viva! 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 Seguimos aquí en Viva la Gente Y hoy nos toca hablar de música En nuestro bloque musical Sabéis que contamos con una periodista musical aquí en Viva la Gente Que nos actualiza de toda la actualidad musical que hay en el momento Así que bueno, tengo que presentar a Alba García Que ya estuvo con nosotros en el anterior programa ¿Qué tal Alba? Hola Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, con muchas ganas de que me cuentes de qué vamos a hablar hoy Hoy vamos a hablar de un tema muy chulo y muy nostálgico Y que yo creo que todo el mundo se va a poder identificar con él Que es el tema de escuchar música en MP3 Y bueno, en MP3, cascos, iPods, como le queráis llamar O Wallman incluso Porque yo creo que todo el mundo hemos tenido uno Sobre todo en nuestra juventud, ahora ya no tanto Y hay cierta moda y cierta tendencia que están volviendo a ellos El motivo por el que mucha gente principal está volviendo a ellos Es porque, bueno, el móvil tú sabes que es una fuente de distracción absoluta Usamos el móvil para todo, tanto para trabajo, ocio, amigos, familia Entonces, pues estás constantemente distraído con cosas, con estímulos Que te distraen de escuchar música Que a lo mejor era lo único que querías hacer en ese momento Pero de la música te vas a WhatsApp Y de WhatsApp te vas a Instagram Y al final se te olvida lo que estabas haciendo Entonces, estos dispositivos Su único fin era escuchar música Entonces, servía mucho para concentrarse en esa labor Y ponerte música y darte un paseo Y era lo único que podías hacer No hay GPS, no hay llamadas No te pueden interrumpir de ninguna manera Con estos MP3 también se están diseñando últimamente Otros móviles en el mercado Que se llaman los Danfons Son móviles tontos Que su estructura es prácticamente igual A la de un móvil normal O parecido a un MP3 Y que estos móviles se diseñan y se venden a precios Pues como te podrías comprar un iPhone perfectamente Pero simplemente tiene las funciones limitadas De música, llamadas, calendario algunos Y poco más Y GPS Y ya está Entonces, pues es la vuelta de lo vintage Igual que han vuelto ya un poco los vinilos Igual que han vuelto un poco ya los discos La vuelta al MP3 Están existiendo los Nokia Los conocidos como Nokia O los móviles piedra estos Que simplemente pues podías llamar Y tenías cuatro canciones descargadas ¿No? Exacto Sí, sí Es prácticamente igual Sin la dureza de un Nokia Porque nunca existirá otro móvil igual Nunca habrá uno que sea tan resistente como ese Pero sí La gente parece que se está agobiando Del uso constante De un solo dispositivo para hacer todo Y entonces dice Vale, pues prefiero llevar mi móvil Para hacer esto Mi iPad Para hacer esto Y aparte mi MP3 Porque quiero escuchar música Y quiero solo disfrutar Del sonido de la música Pues lo trae cosas muy buenas Y muy malas Como que Volvemos al modelo De tener que descargarte las canciones Que da muchísima más pereza Que las plataformas digitales Que podemos encontrar a día de hoy Me apetece escuchar una canción Que ha salido ayer Y puedes hacerlo desde tu móvil La cosa que pasa con los MP3 Es que tú te descargas las canciones O incluso las tienes que comprar Dependiendo del dispositivo que uses Porque tengo entendido Que los de Apple Son un poco más restrictivos MP3 Yo solo he tenido MP3 No he tenido nunca Un iPod de Apple Pero tengo entendido Que funcionaba con iTunes Y que tenías que Comprarte esas canciones Y era mucho más difícil Piratearlas En Apple en general Es bastante más difícil Descargar literalmente cosas Pero sí Le quita el factor de novedad Le quita el factor De las playlists El factor de compartir música Entonces tiene Ventajas y desventajas ¿Tú tienes un dispositivo de estos? No Pensé en comprarlo Bueno yo de hecho estoy ahora de vuelta O sea he caído en la moda De la nostalgia Y de la tontería vintage Y todo eso Y estoy en busca de un Walkman Porque mi madre me regaló Una cajada enorme de cintas Y entonces estoy en busca de un Walkman Para comprarme uno bueno Pero es que de nuevo Es que son dispositivos Que la tecnología analógica Por llamarla de alguna manera Porque la tecnología que tenemos ahora Es una tecnología digital Véase un móvil que se carga Un iPad o lo que sea Pero ese tipo de tecnología Como podían ser las cintas O los vinilos Que funcionan con mecanismos Más analógicos Se deterioran más fácilmente Entonces un MP3 Lo bueno que tiene Es eso Que no se va a deteriorar tan fácilmente Al final es como un móvil Pero quitando cosas del móvil Y te puede durar para siempre Y puedes escuchar música desde ahí Esa es la parte buena de ello Ahora la calidad del sonido También es otra historia Porque los melómanos La gente que escucha música todas horas Exacto Ese Walkman justo es el que estoy buscando O sea que si alguien que ve el programa Vende alguno por Wallapop Por favor que me informe Porque además es que Me dio mi madre esta cinta De Bruce Sprinting La de Borni de USA Y claro no puedo reproducirla La podría poner por Spotify O comprando un MP3 Pero claro Bueno prácticamente eso Los MP3 tienen muchas cosas negativas En cuanto a calidad de sonido también No son igual que los cascos diseñados ahora Con cancelación de ruido Y con muchas cosas Entonces la gente tira más Por eso la gente decir Es que todo lo pasado fue mejor Y todo lo nostálgico fue mejor Aunque fuese de peor calidad No sé tú que opinas de eso Noelia Si todo lo dispositivo anterior Fue mejor o no Yo recuerdo Alba Tener Un dispositivo así Que le pulsabas un botón Se abría la tapa Y metías un CD Y iba reproduciendo música No sé si Como las profesoras de inglés Exacto Era un ¿Cómo se le llama eso? Eso Un cassette Un cassette Exacto Un one man de disco Sí Y recuerdo que Pues muchas veces no iba bien No funcionaba No se escuchaba bien Pero bueno Era parte de Estábamos acostumbrados también A que las cosas fallaran Ahora parece que falla algo Y enseguida Nos volvemos como un poco locos De ¿Por qué está fallando esto? Esto no debería suceder Se nos peta un poquito el teléfono Nos va un poco más lento Y enseguida es como ¿Por qué pasa esto? Y antes Yo creo que estábamos acostumbrados También a que las cosas Fallaran un poquito más Y no lo teníamos todo tan controlado Y no pasaba nada Te esperabas un rato Y funcionaba ¿Verdad? Exacto Sí Rebobinabas la cinta de cassette Con el bolivic Que eso no lo hemos vivido Ni tú ni yo Pero gente más mayor Que veía este programa Diría ¿Pero de qué están hablando Estas tontas? Que esta ha sido mi vida entera Pero Pero sí Tenía su gracia Y tenía también La parte de que Un autor Lo hablaba mucho Otro periodista musical Que sigo mucho Hablaba de que Comprar discos Era un poco como La lotería Porque Si no lo habías podido Escuchar antes No sabías si te iba a gustar o no Entonces Anteriormente Pues tú te comprabas un MP3 O te comprabas un disco No sabías si te iba a gustar o no Es decir Yo me acuerdo de comprar De CDs Pues me acuerdo de comprar De Upadance Me encantaba El El que era El Operación Triunfo Pero de De niños Y tal Pues claro Tú comprabas el disco Sin saber Tú decías Me encanta este artista Yo le voy a comprar el disco Ya Pero claro Ya habías pagado Ya te lo habías comprado Incluso aunque no te gustase nada Claro Ya tenías que escucharlo En lo digital es tan fácil Saltar de contenido Decir esto no me gusta Paso 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 Que es la parte No sé Se disfruta Se disfruta más de esa manera También Es diferente Yo actualmente La música que escucho La escucho en una Alexa No sé si O sea Tengo la Alexa en casa Entonces es como Alexa pon la canción A la carta O Alexa pon música Para relajarse Y te ponen música De chillin Alexa pon No sé Y al final Estás eligiendo la música Que quieres escuchar Pero también estás eligiendo No solo La música en general Sino una canción concreta Que en ese momento Te encuentras en ese estado Y dices Quiero escuchar esta canción Exacto Esa es la suerte Con el vinilo Por ejemplo La gracia del vinilo Y la desventaja Es que es un modo De reproducción En el que tú pones el álbum Y se reproduce Desde el inicio Hasta el final No puedes hacer Hombre Por poder puedes Pero acertar con la aguja Para poner exactamente La parte que tú estás buscando De la canción Que tú estás buscando Es mucho más difícil Que pues ponerlo Desde el principio Y seguir escuchándolo Y ya está Todo este tema De la vuelta De MP3 También Hay una parte Que no solo Nos pertenece a nosotros Como audiencia Sino a los artistas Y es que Los artistas No ganan O ganan muy poco dinero Por streaming Pese a lo que parece Es decir Cuando tú pones tu canción En tu Alexa Y tú le dices Alexa Pone Taylor Swift Taylor Swift gana Muy poco dinero Con tu reproducción De Spotify Las distribuidoras digitales De música Véase Tidal Spotify Apple Music Pagan muy muy poco Porque Son plataformas Que almacenan Millones y millones De datos de música Entonces Verdaderamente Los artistas Como que Spotify Hace más un favor a ellos Por almacenar su música Que el artista Que gane música con ellas Entonces Esta vuelta De valor analógico O el MP3 Puede dar más dinero A los artistas Entonces Si tú eres muy fan De alguien Viene mejor El decir Voy a comprarme su disco El singular Por iTunes Para escucharlo en mi MP3 Y entonces Le estás dando Esa cantidad de dinero No eres una escucha más Son tus Lo que sea que pagas Sus 6, 7 dólares De pago De Apple Music A ese artista Tiene esa parte buena Para la industria también Los artistas Pierden dinero Cuando yo digo Alexa pon esta canción Realmente Además Tienen funciones Lo siento Porque yo Lo siento Puedes hasta elegir El minuto En el que quieres Escuchar la canción Ponme el minuto 3 El minuto 1,57 Segundos De la canción Y te la reproduce O sea Al final Es muy difícil Hasta tú hacerlo Con el minuto Sí Literal Sí Es que además Spotify A mí me encanta Yo soy culpable También No te preocupes Porque Spotify Lo bueno que tiene Es que el algoritmo Funciona tan bien Y por eso Spotify Es la distribuidora musical Que peor calidad Tiene su música Es decir Que peor calidad Tú lo escuchas Y lo escuchas genial Y más si lo pones En una Alexa O en cualquier otro dispositivo Pero es la que más comprime Las canciones Respecto a otras Que si te las pusieses Con unos buenos cascos En yo que sé Tidal por ejemplo Es de las que mejor calidad tiene Escucharías como Muchas otras cosas Y cosas del sonido Y percibirías cosas Que no se notan en Spotify Pero es que Spotify Tiene un muy buen algoritmo Es decir Tú te metes en la penta De inicio Y pone Mix feliz Mix de hip hop Y tú te metes en tus mix Y son canciones Que tú has escuchado Que a lo mejor Escuchaste hace tres años Y te la vuelve a recomendar A Spotify Y dices Que buena Que temazo Entonces es muy difícil Para nosotros Como consumidores Desacostumbrarnos De esa facilidad También el tema De los AirPods Tiene una calidad Muy buena También La gente Que va por la calle Si no las ves Con unos AirPods O algo similar A los AirPods Bueno Pues el cable Se está perdiendo No sé si esto también Sí, sí, sí Es que los iPods Tienen una comodidad El tema del micrófono El tema también De la apariencia De jefe Que te da Que ves a alguien Por la calle Y dices Este tío Controla Si va con unos AirPods blancos Parece que ya Eres CEO de una empresa Pero Pero sí Es que te dan Una comodidad Y la tecnología Sirve para eso Para facilitarnos La vida En todos nuestros sentidos Pero claro Una vez que se facilita Y dices Ay Qué nostalgia Cuando se me enredaban Los cascos auriculares En la mochila Y dices Verdaderamente no En ese momento No te lo estabas pasando Nada bien Pero bueno Parece que todo tiempo Pasado fue mejor Y a veces no Este también depende Creo que todo este Módulo que escucha Es decir El escucharlo en un Alexa En unos cascos En un Spotify En donde sea También depende del momento En el que tú Escuches música No sé tú Noelia ¿Cuál es tu momento favorito Para escuchar música? ¿Cuándo es el momento de decir Buah Me encanta escuchar música ¿Cuándo? Pues antes era cuando Venía al trabajo Porque venía andando Entonces me ponía los cascos Y bajaba Y iba como más motivada Y llegaba más motivada Ahora no Porque bajo en moto Entonces ya no puedo escuchar música Y tengo nostalgia Porque digo Ay cuando bajaba andando Pues a ver Por ejemplo Cuando voy al gimnasio Me pongo los airpods Y me motivo Antes de hacer deporte O sí Incluso Cuando sales a correr O cuando Yo creo que cuando Voy a hacer algo Que necesito estar activa Creo que ese momento previo A momento de Pues tener que trabajar Un momento estrés Un momento Tener que hacer algo Deporte Algo que sabes Que es cansado Y que es duro El momento un poco relax De ponerte tú los cascos Y ir preparándote ¿No? Como la previa Me gusta mucho Sentirme así Luego también Un momento ducha Relajación También No sé Creo que son momentos Ideonios para la música Que además Yo que no soy una persona Que escuche mucha música Porque hay también culpable Por eso estás aquí Alba Para ayudarme Pues también Tengo esa cultura De escuchar música Pues en los momentos En los que se requiere música Que todo el mundo Escucharía música De fiesta O cosas así Entonces Esos son mis momentos favoritos ¿Los tuyos Alba? Los míos Yo es que sí que escucho música Todo el rato Cuando puedo Hacerlo Voy andando al trabajo Yo no voy en moto No tengo carne de moto Así que yo sí que sigo Yendo andando al trabajo Con música Me gusta mucho el tema podcast Entonces Dependiendo del momento Pues voy camiando Pero en general Cuando voy a cualquier sitio O sea Tengo los cascos puestos Para todo Porque ahora que cojo Ahora que estoy aquí En Madrid Incluso pues me molesta Escuchar la música De los demás Entonces intento yo No causarles ese problema Pero claro En estos momentos Que me dices tú Y en estos momentos Que te digo yo Son momentos en los que Es mucho más fácil Tener un móvil Que un MP3 A mano Es decir Si yo me tuviese que Si te tienes que ir a la gimnasia Y dices Ay me apetece ponerme la canción Que ha salido ayer Y no te la has descargado antes No la vas a poder escuchar Por lo cual Esa es la parte Negativa del MP3 Y la parte buena Es que siempre tendrás Tus canciones favoritas Y siempre dirás Ay llevo un montón Sin escuchar este disco Mira este disco Que tenía aquí guardado Que ni me acordaba Que existía Y me lo voy a poner Entonces La elección De la plataforma musical Depende muchísimo Del momento Y de Y de lo que le apetezca Cada uno Verdaderamente Bueno Después de tener Esta conversación contigo Alba Voy a rescatar Los MP3 Que tengo en casa Y MP4 A lo mejor también tengo Algunos Tengo que De esos de colores Y lo voy a poner en mi O sea Me lo voy a Me lo voy a traer al trabajo También Se acabó lo de bajar en moto Ahora me bajo andando Me has convencido Al final Si escuchas música Das más dinero A los artistas Y al final Evitar unas vidas saludables O sea que Muy bien Es un dos por uno Muchísimas gracias Alba García Periodista musical Por estar aquí con nosotros Por ilustrarnos sobre música Y por ilustrarme a mí también Sobre música Que falta me hace Muchísimas gracias a ti Noelia Por todo Y por este rato Tan agradable Muy bien Pues nosotros Vamos a seguir aquí En Viva la Gente Con una Nueva Nuevas entrevistas Nuevos reportajes Así que no se bañan Porque vamos a hacer Una pequeña pausa Y volvemos Bueno pues hasta aquí El programa de hoy De Viva la Gente Gracias por acompañarnos Nosotros volvemos Mañana con más entrevistas Con más reportajes Les dejamos Ahora sí con el informativo Con Mario Abril Después con mucho Elche Con Noe Gomis Gracias por ver el video